Bueno, creo que es importante hacerles ver, estoy sobrepasada, nunca me he encontrado esta playa así y todo lo que veis blanco son caminos de microplásticos pero es mega excesivo lo que hay hoy, lo que hemos encontrado y pues eso, que no hace falta irse a una playa de indonesia para que se te llenen los ojos de lágrimas, así que bueno, si con esto también consigo concienciar un poco de que a mis compañeros, a ustedes de que es imprescindible llevar a cabo un proyecto medioambiental en el centro y e ir todos a uno, si después de mostrar esto en una de nuestras playas no somos capaces de darle la importancia que tiene, pues yo ya no sé, pero la impotencia que tengo en estos momentos, gente, no se pueden hacer una idea, pero bueno, por supuesto, siempre hay gente muy tranquilita en este mundo, así que nada, esto no se va a limpiar hoy, no se va a limpiar mañana, no se va a arreglar, ya, así que si hoy no han venido por el motivo X, siempre pueden venir cuando cada uno pueda, biennose.